Bueno, pues el día de hoy estamos con Septiembre Negro Junior, ¿verdad? No, Junior no, yo soy Septiembre Negro, puesto que le compré todos los derechos al señor Virgilio Aristiones, Juan. Ok, bueno, pues vamos a empezar, ya empezamos con las aclaraciones y bueno, pues vamos a empezar este video justamente con Septiembre Negro. ¿Cómo está? Pues bien, gracias a Dios estamos bien. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues la idea es platicar, contarle un poquito a la gente, pues un poquito de la historia de Septiembre Negro, que bueno, pues como usted ya lo comentó, usted compró los derechos, pero antes de comenzar, sí quisiera que bueno, terminara de aclararnos un poquito toda esta situación de un hombre, de un personaje muy bonito, que desafortunadamente, y creo que una de las máscaras también más bonitas, pero que desafortunadamente es un hombre sinceramente muy quemado, porque lo han utilizado mucho de muchas personas. Usted dice que usted le adquirió los derechos, pero bueno, por ahí un hermano, un tío de Rush, por ahí traía el nombre, ha habido otros personajes. ¿Cómo está esta cuestión del personaje de Septiembre Negro? Mira, a César Muñoz, anteriormente lo quería Arturo, la bestia del ring, pero no llegamos a un acuerdo económico, entonces él se fue con Olberto Salgado y se puso el Pierrot y ya lo demás, la historia, todos los aficionados la conocen. Y el hermano me anduvo insistiendo mucho que le vendiera el nombre de Junior. Inclusive, pues siempre fue un caos medio difícil, porque cuando comenzó a luchar él, yo le dije, hicimos el convenio con Notario, nunca firmamos nada, y yo le aclaré que se pusiera nada más Septiembre Negro Junior, y él donde quiera que iba a luchar, se ponía Septiembre Negro, y pues para comenzar, ahí ya estaba mal. En una ocasión, un domingo, me marcó el Pirata Morgan de Oaxaca, y me dice, como me dice, nos decimos, pues él y yo, que ole mamado, que ole mamado, y me habló, oye mamado, fíjate que está acá un chavo con que Septiembre Negro. Le dije, ah, sí, es el hermano de César, de Arturo Muñoz, le dije, yo le dije que le di chance. Entonces ya yo le volví a hablar, aclaré, oye, ¿qué pasó? No, yo ahorita no lucho, porque no pagan, le digo, te dan cualquier cantidad de dinero X. Entonces le dije, a la hora que yo regrese a luchar, me van a ver a mí, van a decir que no soy, que soy un jarsante. Entonces todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, ha existido ese problema. Mis respetos para el señor Vigamescua, que es una persona ya afinada, pero vendía el nombre aquí, allá, y más allá. Y hay varios compañeros que me pueden ser testigos, que yo les llegué a pagar el dinero que él les pedía, y les daba chance a que lucharan. Donde sí ya fue la gota que derramó el brazo, del vaso, fue cuando a Mario Jiménez León, el coco rojo, se lo vendió. No, entonces yo lo tengo registrado, patentado, desde 1990, porque yo le compré los derechos en el 89. No sé si me pongo en la cara para que veas que tengo la propiedad industrial, o sea, la patente. Mira, te la voy a poner aquí, no sé si se alcanza a ver. Sí, sí se alcanza a percibir. Bueno, ahí se ve el sello de la SEP. Sí, este es la Reserva de Derechos. Sí, y ahí te va el registro de marca, la propiedad industrial. Pero mire, vamos a hacer algo. Esas copias que tiene usted de la Reserva del Derecho, no sea malito, ahí me las manda por el WhatsApp y yo las anexo ahí a la pantalla para que, bueno, para que no se vea que nada más se está hablando por hablar. Mira, cosa muy importante, te voy a mandar también todo lo que me firmó el señor Vicamescua ante la comisión, porque inclusive yo fui el primer luchador en la empresa mexicana que luchó como Conan. Entonces, cuando comenzó Santiago, a mí Paco Alonso, yo llegué a luchar ahí en la Arena México como Conan. Paco Alonso me dio un dinero porque me dijo, oye, fíjate que hay un cubano que trae mejor físico que tú, vamos a dejarle el nombre y a ti te buscamos un nombre. ¿Cómo ves? Le dije, no, pues tú eres el patrón, tú mandas, tú dime qué hacemos. Y me dijo, sí, vamos a dejárselo. Y a mí me dio un dinero el señor Paco Alonso, ¿sí? Entonces le dije, entonces voy a parar a luchar, de luchar ahorita cuánto tiempo. Me dijo, no, dice, ¿sabes qué? Te vamos a meter de técnico y vas a luchar con otro nombre mientras te encontramos un nombre. Le dije, ah, ok, está correcto. Y de Conan me cambié el nombre, me otorgaron la licencia todo en la comisión, en la comisión de box y lucha. Y luché una temporada como Poseidón. Que fue que anduve, me salí de la empresa, me sacaron. Y este, yo siempre fui muy amigo del perro Aguayo. Y él me llevó al toreo. Él me llevó al toreo. Y inclusive hicimos un pique y este, ya fue cuando en la empresa que ya había entrado el señor Toño Peña, me detuvieron. ¿Sabes qué? Espérate, porque ya andaba haciendo yo pique porque con el perro, con el perro Aguayo. Y esa lucha quedó inconclusa, fue cuando pelaron al negro Navarro. Ah, ok. Sí. Entonces, digo, yo tengo bastantes años recorridos de la lucha libre. Yo me inicié a luchar profesionalmente en el 74. Yo empecé en el 69 a entrenar la lucha olímpica. En mi Facebook hay fotos ahí donde estoy niño que le estoy poniendo cuernos a Curiel. Está Colombo a un lado. Pues estamos varios. Entonces, yo muy niño comencé a luchar. Yo debuté a los, iba a cumplir 15 años. Debuté para el lado de Colima. ¿Por qué le dio este gusto justamente por la lucha libre? ¿Por qué tenía usted este...? Mira, mi tío... Ajá. Dígame, dígame. Ah, mi tío era luchador, era el maestro de la arena Coliseo. Él es maestro del faraón, de Enrique Vera, del pato Soria. Él le ayudaba al maestro Velasco. Y yo vivía en su casa de mi tío. Él luchaba con el nombre de Antonio Cruz. Perfecto. Él era el maestro. Pero el profe estaba sentado en el banco dando instrucciones. Se sentaba en su escritorio, en un banquito. Y mi tío era el que se subía al rin con todos. Claro. Se subía al rin. Y él era el que los entrenaba. Entonces, de ahí, yo desde que era niño, me nació la afición por la lucha. No nada más a mí. Tengo muchos parientes que son luchadores. El Leopardo, no sé si lo ubiques. Aparece en Facebook como Leopardo campeón mundial. Él es mi hermano. Ah, perfecto. El salvaje, uno que estuvo también ahí en la Arena México. Es mi primo. El salvaje. Estamos hablando del salvaje, del luchador rudo de media tabla hacia abajo. ¿Cuál era su nombre? De él era el salvaje. El nombre de él era Alonso Hernández. Perfecto. Sí, ya ubico al salvaje, por supuesto. Batallador en la empresa mexicana de lucha libre. Así es. Él ahorita vive en Estados Unidos. Acabo de contactarlo, pero con una hermana de él, que es mi prima, pero no me ha marcado. Yo creo que no lo ha visto ni le ha dado mi número, pero sí tengo ganas de verlo. Le digo, entonces yo vengo de una familia de luchadores. A nosotros, yo fui la última generación de los discípulos del diablo Velasco, donde nos enseñaba lucha, lucha grecorromana, olímpica y la de Chutfain. Porque todo luchador que se dice, pues soy luchador, no que la intercolegial, la intercolegial existe, porque es en Estados Unidos intercolegial, o sea de colegios. El nombre lo dice, son encuentros entre colegios justamente. Claro, y tuve luchadores, hasta luchadores ya viejos, así, que te dicen, no, es que la lucha intercolegial, no, pues no saben, está como la gente, una gente no sabe, o y muchos compañeros también, que me disculpen. Disculpen, pero no saben por qué le nombran este arena coliseo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en la época de los romanos, cuando peleaban los gladiadores, que decían, échalo a la arena y aviéntalo a la arena y en la arena era. Entonces te digo, son personas que sí están metidas en esto, pero que no han, no evolucionan, o sea, no saben, por ejemplo, el significado de arena, arena coliseo. El coliseo era por el coliseo romano. Entonces te digo, somos, o sea, no nos metemos bien a estudiar todo esto, ¿verdad? Y, pues, no sé qué más me quieras preguntar. Mira, cuando luchaba, cuando comencé. Ya nos comentó justamente que, bueno, usted viene y proviene de una dinastía de luchadores. Ya nos comentó que, bueno, pues muy pequeñito empezó a aprender la lucha y que muy pequeñito debutó. ¿Dónde debutó y con qué nombre? Cuénteme. Mira, yo la agarré, agarré esto como, ¿qué te diré? Como un juego. Dije, ah, voy a ir a entrenar para enseñar a defenderme. Estábamos en la coliseo en ese tiempo. Yo soy de la época, entrenaba con ellos. Me decían a mí, este, Pirruña, Cucarachita Berrín. Los con los que yo entrenaba era con mi compadre Daniel, el satánico. Era Rey Centella. Era, este, César Curiel. Era Franco Colombo. Vivíamos en la misma colonia y diario andábamos para todos lados. Ahora, ahí te va. En la época que me tocó a mí ya de la última generación, conmigo estaba el hijo del Ángel Blanco. O sea, no David, el que desenmascaró el santo, ni Salomón. Estaba Pepe, el hijo más grande del Ángel Blanco. Somos de la edad. Estaba él, estaba uno que luchaba como chamaco escobedo, hermano de los escobedos. Estaba Solar, estaba mi hermano. O sea, éramos un grupo. En mi Facebook, ahí está el, la fotografía. Esa ya era la última generación. Ahí, en la segunda fotografía, yo tenía, iba a cumplir 15 años. Yo desde niño, desde niño, desde niño, siempre me ha gustado el deporte. Este, me ha gustado el fisiculturismo. Inclusive gané la, la competencia de fisiculturismo de el Mr. Hércules infantil. Este, ahí nos dieron, nos dieron los premios, este, Lou Ferringo, el hombre verde. Y, y esa foto, la, está ahí en el gimnasio Hércules. Este, el Monarca Cruz es mi compadre y va ahí al gimnasio y le dije, compadre, no seas malo. Tómale la foto donde está Lou Ferringo. Y estamos dos, dos niños ahí. Yo soy uno de ellos, mándamela, por favor. Entonces, te digo, yo desde niño siempre me ha gustado el, el deporte. Y, bueno, ¿dónde, dónde se da esta oportunidad justamente de debutar y para luchar? ¿Qué nombre lo hace? Mira, fíjate, la oportunidad para luchar, este, todos, todos nos íbamos, se iban a San Pedro, el rey centella, el satánico, a entrenar porque el maestro Velasco era muy celoso. Tenías que tener un título campeón nacional de lucha olímpica y te daba oportunidades. Y los que no lo hacían, les tardaba más tiempo entonces hasta que los enseñaba. Y ellos se iban a entrenar a San Pedro. Y como yo estaba chiquillo, pues me llevaban, me llevaban. Entonces, comencé en una arenita así de como de, donde entran diez gentes. Me pusieron una máscara, unas mallas y me, el gato pardo, órale, súbete a luchar. Ya ves que en las arenas siempre faltan quien se suba. O sea, que no llegan y me subieron a luchar. Se dio cuenta mi tío, me regañó, me regañó el maestro Velasco porque todavía no bajaba yo a entrenario, era olímpico. Y ya me dijo, no, 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 ya, habló con mi tío y me dijo, vas a pagar tanto y vas a bajar a cuerdas. Antes en cuerdas, en la Coliseo, te aventabas dos años, dos años y medio. Y ya para entrar al cuartito, el cuartito era donde te enseñaban lo que era la lucha libre. Ahí también te aventabas otros tres años. O sea, que salías, que sabías todo del, todo, todo lo que era la lucha libre y sabías defenderte. Y el maestro siempre era lo que nos decía. Nomás que yo sepa que alguien de un luchador de ahí, de alguna arenita, o que salgan fuera, los golpeé. Y llegando aquí yo les voy a dar otras. Entonces te digo. Y mi tío se dio cuenta que ya había luchado y él mandaba gente, él mandaba gente a Monclova. Inclusive él se trajo a Herodes de allá de Monclova y aquí en Guadalajara vivió mucho tiempo ahí con mi tío. Este a Monclova mandaba a toda, toda la república mandaba. Le hablaban los promotores. Pues como eran luchadores más baratitos, entonces él los mandaba. Yo ya cuando comencé bien, fue en Corima, en el año del 74. Ahí estaba el primer rayo de Jalisco. No sé si tú tengas noción de eso, que se llamaba Philly Espinosa. No, no sabía. Ah, Philly Espinosa fue el rayo de Jalisco. Y él le dejó a mi paisano Don Max el nombre porque yo cada que iba para allá a luchar, este, allá me, él vendía medicina en un carro, en un carro. Era de aquí, de Guadalajara y él vivía en Colima. Iba a luchar yo y me quedaba allá con él a ayudarle. Y pues él, allá luché yo con el bombero Fuentes, que era Baby Face. Baby Face, así es. Luchaba con el siberiano, el siberiano, Gran Jacobo, este, con Atila, que iban y luchaban. A Canek, allá lo conocí en Colima. Te digo, yo tenía 15 años y luché con el huracán Ramírez, con el señor Brudemon, con el santo. Y yo estaba chavito. Después de acá, de, de, creo que era, no sé si del distrito o de Mexicali, el Tejano, en paz descanse. Así es. Y duramos como año y medio yendo a, a Colima de, éramos pareja. Y, y era, le luchaba con el nombre de Ray Navarro. Y yo luchaba con el nombre del sultán. Que ese nombre me lo dio, este, el Diablo Velasco. ¿Enmascarado? ¿Luchaba enmascarado? Sí, enmascarado, sí. Sí, enmascarado. Te digo, ahorita, pues ya, ya tengo ratito dentro de lo que es la lucha libre y me siento bien. Ahora para este mes de septiembre me, me hablaron, me habló el de Guatemala el otro año también, pero, pues me quería dar 200 dólares. No voy a ir yo por eso a luchar allá. Y, y ya, este, me hablaron de Tabasco también. Muchos compañeros de aquí van, este, a Ciudad Juárez por 500 pesos en camión. Pues yo no, yo no, este, voy a ir por esa cantidad a esos lugares. O sea, yo les cobro, me pagan, voy, si no, pues no voy. Entonces ahorita nadie paga. Aquí me hablaron en una ocasión, un promotor, le di, y que trae a Huracán Ramírez, que trae a gente de allá de la Ciudad de México. Yo pienso que entre los pasajes y eso paga 2,500, 3,000 pesos. Y como ese hermano de uno, ex compañero de ahí de la Arena Coliseo, le dije, sí, sí voy. Y te voy a cobrar barato, te voy a cobrar 3,000 pesos. No, dijo que cobraba yo muchísimo dinero. Dije, no, pues, no, 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 realmente no. Yo no, por 500 pesos, 300, no voy a luchar. Sí llegaste a ver que anduve un tiempo en triple A, ¿verdad? No, no sabía, pero no sea malito. A ver, cuénteme qué pasó con el sultán, para no perdernos. Mira, el sultán. El sultán, yo quise terminar el nombre, porque Salvador Cuevas, el supremo y yo, él era mucho más grande que yo. Fuimos como hermanos. Yo lo inicié a ir a entrenar a una arena aquí, un gimnasio que se llamaba Río de Janeiro, todavía está. Y él siempre fue fisiculturista y pues como yo estaba en el fisiculturismo, me dice, oye, Ñero, enséñame a luchar. Nah, cabrón, estás bien leño. Tú no puedes hacer esto. Ándale, vamos. Y el que estaba encargado de ese gimnasio era compadre de mi hermano. Y le dije yo, oye, dile al Henry Mora, porque fue un luchador también de la arena Oblatos, de la época del perro aguayo y eso. Dile al Henry Mora que si nos da chance de ir a entrenar. No, sí que cuando quieras. Entonces yo me llevo al Supremo. Comenzamos a maromas y todo. Y pues yo la escuela del Diablo Velasco donde quiera la pongo. Y ya el maestro se dio cuenta y lo jaló para acá. Lo jaló. Y a él y a varios compañeros les gustaba mucho el equipo que traía. Era igual al del Supremo. Entonces lo que hice fue que hablé con el señor, el promotor, uno de los mejores promotores que ha habido, el señor Ray Plata. Así es. Y le dije, oiga, ¿sabe qué? Pues hay que cambiarme mi nombre, ¿no? Y ya me dice, ¿por qué no te gustó, muchachos? Si te ves bien, estás delgado, pero te ves bien. Le dije, no, le dije, es que va a empezar este chava Salvador Cuevas y dice que quiere usar mi nombre. Y ya me dice, no. Bueno, deja ver. Y para no hacerte la larga total de que me dijo, no, no te lo vas a quitar. Lo que voy a hacer es que te voy a, vas a jugar la máscara. Claro. Jugué la máscara con un luchador de mucha experiencia. Un luchador que en esa época al señor Dantes, a Jerónimo, a todos, les ganaba. Él se llamaba, primero comenzó a luchar con el nombre del cordobés y después agarró el nombre de la cinta negra. No sé si lo llegaste a oír. No, la verdad no. Ese era o luchadorazo. Y no, pues lógicamente, pues me ganó. Me ganó y anduve luchando mucho tiempo sin máscara. Y yo fui de los primeros que me pinté la cara antes que Feliciano, que Terry y el otro. ¿Cómo se llamaba este otro? No recuerdo. Damián, el libro. Yo fui de los primeros. Inclusive en mi Face está una foto donde estoy pintado. Claro. Donde estoy pintado y te digo, y ahí anduve. Entonces ya fue. Y bueno, se supone que usted pierde la máscara y este equipo se le queda al Supremo. Se le queda al Supremo. El Supremo usó todo mi, o sea, mi equipo. Porque a muchos les gustaba. Uno de ellos que les gustaba era el ciclón Ramírez. Cuando luchaba aquí como el Pegaso. A Celso Reyes. Ese. Y también le gustaba mucho mi equipo. Es que estaba bonito. Y yo lo hice y ya después metieron a Pastrana con el nombre del Centenario. Porque iban a ser la pareja del Supremo y el Centenario. Perdón. Sí, te digo. Y ahí quedó. Ahora, los nombres y las máscaras que me he puesto yo. No ha sido por iniciativa mía. Yo siempre he estado en la empresa. Yo siempre he sido una persona responsable. Y yo me apego a las normas de cómo van la... Me formo en la fila. Ya, entonces, los que hicieron, entró este... El señor Julián Sánchez, el junior. Y este, él fue el que me dijo. Oye, dice, estás muy desaprovechado. Fue cuando me puso él. Él me puso el nombre de Conan. Y allá en México fue cuando Paco Alonso me dijo. Y el de Poseidón. Ese nombre. Porque me dijeron, búscate uno. Perfecto, ya. Y sí, me trabajaron en Estrellas. Pero fue poco la... O sea, que te diré, como unos tres meses. Y fue cuando el señor Amezcua me dijo. Oye, compañero. Fíjate que yo sé que esto y esto. Y le digo. No, le digo. Es que, pues ya son muchas... Muchas máscaras. Y ya, si me pusieron así, así. Déjame. No, fíjate que te conviene. Y, perdón. Y me dice José Luis Hernández, el monarca. No, no seas menso. Póntelo. Y ya. Tratamos. Y bueno, ándale pues. Entonces ya yo le comento a Julián Sánchez. Oye, Inge, fíjate que... Así, así. Ah, no. Perfecto. Está muy bien. Está muy bien. Deja, deja este... Comentarlo con Paco. Ok. Le dije. Pero, ¿sabes qué? Yo me voy a retirar un tiempo de aquí de Guadalajara. Le digo. Porque yo le tengo respeto a la lucha libre. Y no me quiero enmascarar aquí luego luego. Y que la gente me vea. Ahora. Tú sabes que el peor enemigo del luchador es el mismo luchador. Tú sabes que si yo, por ejemplo, pierdo la máscara. Y ya me pongo, por ejemplo, ¿qué te diré? Odio. Este. Un compañero. Ah, es fulanito. Ah, y es... Y ahí se va. Entonces yo eso es lo que nunca quise. Ahora. El nombre ese de Poseidón. Todo te voy a mandar, ¿eh? Está donde renuncio yo al nombre ese. Para ponerme septiembre negro. O sea, fue cambio de licencia. Y yo me fui a Monterrey a hacer temporada. Duré allá. Pues andábamos este... Blue Demon. Octagón. Allá. Haciendo temporadas con el licenciado Carlos Elizondo. Estamos hablando de Blue Demon Jr., me imagino. Sí. Sí, Blue Demon Jr. Sí, este... Y te digo, estuvimos allá y trabajábamos con el licenciado Carlos Elizondo. Ahora. A mí, la persona que me mandó a la Arena México fue de allá de Monterrey, no de aquí de Guadalajara. ¿Verdad? Entonces, yo a mí eso... Yo sé que está mal. Está mal. ¿Por qué? Porque, pues, es un engaño hacia el público. Pero, yo, o hacen las cosas o te vas. Entonces, a mí me ponían un nombre, pero era por ellos. Hasta... Y vas a ver con las fotografías que te voy a mandar ya en la noche, tú lo vas a corroborar. ¿Hasta entonces no había tenido la oportunidad de luchar en la empresa en la Ciudad de México? Yo llegué en el 90, en el 90 a la Ciudad de México, a la Arena México. Mi debut ahí fue, era gladiador y jaque mate y yo. Para el volador misterioso y un luchador que se llamaba el tiburón. Pero usted, usted ya... Mi debut ahí en la Arena México. Usted ya como septiembre negro. Le preguntaba yo que si usted ya como septiembre negro, cuando llega a la empresa, bueno, al consejo. ¿Sí me escucha? Sí, ya como septiembre negro. Inclusive en esa función de Adolfo, la parca, en la primera lucha. Como los invasores del norte, algo así. Sí, sí, sí. Sí, cuénteme. Cuénteme. Ah, sí, te digo. Ahí llega usted como septiembre negro, ya nos dijo con quién. Y bueno, ahí llega al Consejo Mundial de Lucha Libre, ya en la Ciudad de México. Y pues... Fue trabar, o sea... Yo... No, para mí, no me gusta andarme exhibiendo en las áreas. El día que tú veniste, tú ni sabías que andaba ahí, ¿verdad? Así es. Ah, entonces hasta que me puse la máscara. Es que, mira, ahorita se usa, por ejemplo, en las comidas ahí con Ringo y eso, va gente que no es de la lucha libre. Y van nomás a desenmascarar a personas. Y van nomás a desenmascarar a personas. Entonces eso, yo por eso... Yo que septiembre negro, no, hombre, traía una panzota, el señor gordo y hablé yo con Marco Medina, porque él fue el que lo programó en la arena Nesa y le dije, oye, Marco, ¿qué pasó? Le dije, ¿cómo que los...? No, pues es que él dice que a mezcua, a mezcua no tiene que ver nada. O sea, si... Por si no sabes, yo demandé a Mario y lo detuvieron. Me tuve que desistir. Era de 4, 14 años por piratería. Y yo veo muchos chavos que se ponen mi máscara y hacen máscaras. Nadie puede hacer mis máscaras. ¿Por qué? Porque es marca registrada. Tengo la propiedad industrial y las personas que no saben se ponen a hacerlas. Pero yo no soy tan mala gente, porque sé que muchas personas viven de eso. Pero, por ejemplo, ponerse mi máscara, hacen face que de septiembre negro. He visto unos chavos bien flacos luchando de septiembre negro. He visto otros gordos. Y bueno, te digo, yo no lucho porque, pues, no me pagan. No es que... No tengo dinero, pero toda mi vida he vivido bien por medio de mi trabajo. Sí, yo trabajo para cuatro compañías de seguros. Tengo un taller de hojalatería y pintura. Entonces, pues, tú sabes que eso siempre te va a dar dinero. Y este... Y no me gusta, por ejemplo, dejar mi trabajo y irme. Yo, la vez que estuve en la Ciudad de México toda la temporada y en Monterrey, yo tenía gente en que se quedaba de encargar en mi negocio y me redituaba dinero. Entonces, pues, yo siempre he andado, pues, como se dice, sin presunción. He andado bien económicamente. Al nombre de septiembre negro, si nomás vieras cómo le he metido dinero. Mucho dinero que le he metido. Sí, y yo no me enmascaré para quitarme la máscara. Yo lo hacía porque me mandaban las grandes cabezas y me decían, vas a hacer esto y esto. Y si yo soy un empleado, tengo que obedecer. Pero... Y ahorita por decir algo. Pero cuénteme justamente, ya habíamos hablado del debut en el contexto. Por decir algo, tengo 36 años con la máscara. Ajá, le decía yo, pero cuénteme de su temporada como septiembre negro dentro del Consejo Mundial de Luchas. Trabajando allá duré dos y, pues, sí, me... Hay en YouTube hay muchas luchas mías que no, no, este... Pues mucha gente no las leo o X cosa. Pero sí, me tenía trabajo. Este, sí me promovían bien. Nada más que, como siempre, hay mafia dentro de lo que es, este... Programación. Porque, por ejemplo, llegaba a luchar a Leo, este... A varias partes y luego me decían, hasta que te pude traer. Porque me... Cada que te pido, estás ocupado y estás ocupado. Ah, caray, pues no. No, no. Y muchos me decían, pásame tu número de teléfono para marcarte directo y traerte yo. Muchos me decían, pero, pues, lógicamente no. Porque si yo pertenecía a una empresa, tenía que respetar. Y hasta que ya fui, fue bajando poco a poco lo que ganaba y eso. Y ya yo veía, iba a poner un negocio aquí en Guadalajara que invertí bastante dinero. Y, este, pues, mejor me vine. Mejor me vine porque dije, voy a terminar, este, al rato, ahora sí como... Pues como muchos que no tienen trabajo y... Pues gracias a Dios, yo tengo un oficio. Tengo un oficio, tengo una carrera universitaria. Y, este... Y, pues, tú sabes que, como dice el dicho, al loco y al flojo siempre le va mal. Entonces, siempre lo que ha sido mi lema ha sido buscarle. Me vine de la Ciudad de México en el año 93. Y seguí trabajando aquí. Y en el 2000 agarré, me salí de la empresa. Y agarré una que tenía, que se llamaba la Arena Alcalde. Duré de promotor como, como siete años. Como siete años trayendo, pues, a todos. Pues, como conocía gente, por ejemplo, le hablaba al señor Mil Máscaras. Y de donde anduviera, si venía la fecha libre, disponible, se venía conmigo. Le marcaba a Canex, se venía conmigo. Pues, a todos los compañeros, gracias a Dios, este... Me echaban la mano. En AAA sí había que pedirlos porque... Mira, te voy a decir una cosa. En AAA, si tú ves, no tiene gente. ¿Por qué? Yo llegué a luchar en el centro de convenciones de Ciudad Madero. No sé si la conozcas o haya sido. Sí, sí, sí sé dónde es. Ahí en AAA, ¿cómo luchaba usted? ¿Septiembre Negro? Igualmente. Ahí en mi face, sí, en mi face está una lucha donde era el grupo, no creo que el cuatro. Hijo del Solitario, el Picudo, Canek y yo. En AAA. AAA me habló a mí para que hiciera un contrato por ocho años. Me habló Marco Medina y le dije, sí, cómo no, congúrame los primeros de vida. Ahora tú dime, este, la garantía. Porque me dijo, no, vas a escuchar diario eso. La garantía, ¿cuánto va a ser? En ese tiempo las garantías estaban altas. Y me dice, mire, señor, aquí lo que hay es publicidad. ¿Dinero? No. Le dije, mira, pues publicidad, yo pienso que yo no ocupo, porque la gente ya me conoce. A mí súbeme, no me pongas mi nombre a cartelera, ni en los programas, y súbeme con cualquier luchador y la gente sabe quién soy. Entonces ya me dijo, no, pues aquí, a ver, ¿cuánto me vas a dar por luchar? O sea, el centro de convención es atascado de gente. ¿Me dan 700 pesos? Ahorita los llevan como lo que es a Joel Gider, a todos esos. Los llevaban, por eso yo pienso que luchan. ¿Qué les dan? ¿400, 500 pesos cuando mucho? Pues no. Y ellos embolsándose las, como dice mi presidente López Obrador, los mayullones acá con la lana. Pues no, 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 no. Si ganas, te va bien, pero vaya bien a ellos. Yo a mí, a los que traía a todos, era por garantía. Cuando mi cuñado tenía la arena esa, pues no les pagaba a los luchadores. Este, yo desde la primera siempre les entregué su sobre. Estaba mal entrada, a veces yo le ponía y, pues para mí fue como una distracción que, que me distraje. Inclusive yo aquí le gané a la arena Jalisco, a la arena Coliseo y muchos compañeros se lo pueden decir. Hacía unos llenos que se quedaba la gente afuera y yo los mandaba a la Coliseo. Porque eran los programas. Por ejemplo, traje Santo, Santo contra Blue Demon. O sea, los otros, el Santo y era, este, ¿cómo se llama? El huracán Ramírez. No recuerdo el otro. Contra el hijo del gladiador, Blue Demon. Y no me acuerdo qué otro. La lucha del siglo que ponía yo aquí era Mil Máscaras, Canek y Septiembre Negro. Se atascaba. Este, y así, por ejemplo, traje lo mejor de lo independiente. Y lo mejor que andaba en AAA. Lo mejor que estaba en AAA. Si vas a hacer algo, hazlo bien. O mejor no lo hagas. Y, y al, al, al final, bueno, pues, me, me, me quiero imaginar que empezó a dejar de luchar por todo este, por toda esta situación, ¿no? Bueno, yo dejo de luchar porque, pues, no voy a dejar mi trabajo por irme a ganar 300, 400 pesos a Colima. O Aguascalientes, que, pues, a veces ni para el pasaje. Que tienen. Entonces, pues, digo, ¿qué ando haciendo yo allá? Y te digo, me hablo. Oye, que te quiero para septiembre. Te voy a mandar el WhatsApp. Les dije lo que cobraba. Yo cobro, saliendo, por ejemplo, a Colima, a Tepico, algo. Yo cobro 6 mil pesos. 6 mil pesos. Pero, pues, claro que no, no los dan. Ahora, si no, si piensas que no le vas a, a sacar dinero. Pues, está mejor que no hagas. Yo en eso los entiendo. Yo los entiendo a ellos de que, pues, sí. Si están arriesgando todo lo que tienen, pues, no. ¿Verdad? Entonces, este, la cantidad es, por ejemplo, para que vaya yo a la ciudad de Monterrey, a Solidaridad o a la Coliseo, eso. Pero, así, para ir a una arena o eso, no. Ahora, a una lucha de beneficio, lo que sea, pongo mis, mis viáticos. A una lucha para beneficio de una persona, un compañero, pues, que esté, que ocupe el dinero. Que ocupe el dinero y hasta yo sea. Mira, así bien sea ahí en la calle que me pongan, si es para, para un, así, una institución de, pues, de gobierno. Hasta ahorita el señor presidente ha hecho como deben de ser. Pero, por ejemplo, en una parte rural que ocupen o algo, yo voy, yo pongo de mi dinero y voy y lo hago gratis con mucho. Así he ido a, 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 este, ¿cómo se llama? Del cáncer, a Aguascalientes. Fui todo y llevé regalitos y cositas. Cuando el programa, eso sí, no, 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 no se vale. Y, y bueno, actualmente, prácticamente ya no lucha, ya no promueve tampoco lucha. ¿Qué, qué pasa hoy con, con Septiembre Negro? Mira, sí, te vuelvo a, te vuelvo a repetir. Yo estoy en condiciones de luchar y puedo luchar porque he visto cómo pueden ni caminar arriba del ring y, pues, está difícil ir a venderle la gente a la, al público eso. Este, a mí sí me pagan, a mí sí me pagan. Yo sí voy y yo lucho y le digo lo que le decía a los promotores. Ponme uno, un chavo que se mueva porque, pues, este chavo es quitar lo que, lo que me pagan. Entonces, por ese motivo no lucho, ¿eh? Porque, fíjate simplemente, el dandy, el dandy mejor dejó de luchar. Y como él, este, mi compadre Javier Cruz también dejó de luchar. Dice, no, compadre, me quieren llevar, me quieren dar cientos, cuatrocientos pesos. Entonces, pues, mejor hay que, este, estar dentro de, 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 ¿cómo se llama? De, del ambiente para que la gente te vea. Porque mucha gente, en el caso mío, no me ven y se ponen, se ponen, este, la máscara y luchan. Ah, que al cabo era de Vícamez, pues, allá se murió. No, Vícamez se pedía permiso para que le diera permiso a su hijo de luchar con mi nombre. Y, este, y el hijo de él, yo le decía a Vícamez, este, oye, compadre, fíjate que dale chance a mi chavo que luche como el hijo de Septiembre Negro. No, compañero, la lucha merece respeto. Tú no te ofendas, pero tú estás bajito. Tu hijo, apenas para que luchara con los minis, está más bajito que tú. Vamos a cuidar esto, porque inicialmente, ¿tú sabes de dónde viene el nombre de Septiembre Negro? ¿De quién era? A ver, cuénteme. Septiembre Negro iba a ser un luchador que se llamaba el Rey Saúl. Sí, claro que sí. Ah, él iba a ser, este, Septiembre Negro y a Mezcua se le arrimaba. Entonces, qué coleguita que hay que ser los Septiembres Negros, este, yo te lo, y tú te les avientas y eso. Entonces, él era el que le decía, él siempre le decía eso. Entonces, no sé si supiste que mataron a Saúl. No, no sabía. Cuando él se quedó con el nombre. Él se quedó con el nombre. Inclusive, tú, mi máscara, mi máscara no sabes cómo viene. Fíjate lo que son las cosas. Niño, que de la foto, me ves en el Facebook, que le estoy poniendo cuernos a Curiel. Venían todos los luchadores aquí a la Coliseo. Era el solitario, Ángel Blanco, Ray Mendoza, René Guajardo. Y todos, todos, todos se subían, este, a solear. Y en ese tiempo, en ese tiempo yo ya estaba más, más grandecillo. Y yo vi cómo, cómo diseñaron la, la máscara, la mía, la que era del señor a Mezcua. ¿Tú sabes de dónde proviene o no le ves figura? A ver, cuénteme igualmente. Ok, mira, el antifaz agarra un barrilito de coroa y ese es el antifaz de arriba. ¿Sí? Las rayas, las tres líneas, del 68, las sacaron los de las Olimpiadas. Los círculos de Septiembre Negro los sacaron de una línea de camiones que había aquí en Guadalajara. Guadalajara que se llamaba Servicios y Transportes. Y ahí fue cuando le modificaron eso. Y el que le hizo el equipo al señor a Mezcua fue Pedro, Pedro Martínez. Creo que se llamaba un señor que andaba en silla de ruedas. Que el que hacía las máscaras a los gemelos diablos, al ídolo, al solitario, a todos. Él fue el que lo hizo. Y pues yo iba y mandaba a hacer máscaritas y eso. Y esa vez él la estaba haciendo. Y esa de quién es, dice, es para Vica Mezcua. Le dije, ah, sí, yo estaba arriba del teado de la Coliseo cuando la estaban diseñando. Le dije, ¿y qué? Sí, dice, pues se enseñó la etiqueta de la corona. Que sacara el antifaz aquí, que le acomodara algo abajo. Y esto ya ves que es de los camiones. Le digo, sí, voy a poner las tres líneas de los Fuegos Olímpicos. Ah, órale. Entonces te digo, fíjate, hasta todo eso, toda esa trayectoria sé yo. Y todos fue lo que me dijeron cuando en la PGR, cuando hice la demanda que demandé a Mario, al Coco Rojo. Y demandé a quien corresponda, a quien correspondía, pues Vica Mezcua. Ahora, sí, hasta ese tiempo, todo, 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 todo lo que viendo, todo ese tiempo, dinero, cosa que no recupero. Me hablan chavos de aquí, oye, fíjate que quiero que me vendas el nombre, que porque, pues el tuyo casi no está quemado. Y yo le digo, no, pues cómo no, pues todo, muchos cabrón se lo ponen, le digo, no, pues véndemelo. Me habló el, el este, un sobrino de René Guajardo, no sé si lo conozco, que está haciendo funciones, creo que para, para Yucatán, algo así. Sí, también. Que también se lo vendiera. Otra vez, la bestia de Rín, quiere que le venda mi nombre. Todos, todos quieren que, que se los venda y que se los venda. Yo fuera otra persona, que me interesara la lana y lo vendía a lo que hace Miguel, el rey misterio. Oye, que dame chance, aquí sí, dame dinero y órale. Ahora, Miguel, el rey misterio. Si me veo, él le vendió mi nombre a un chavo de allá de Tijuana y en Tijuana y el espectro le dijo, mira, 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 negro, ven, este chavo es el que se pone tu nombre. Porque a mí ya me había platicado el dandy y me había dicho el hijo del santo, que andaba uno luchando allá con mi nombre. Y lo agarré al chavo, le dije, oye, ¿qué pasó? O no, pues que Miguel me lo vendió, que me lo dio en 30 mil pesos. No, 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 a ver, Miguel. Y ya todos ahí me calmaron y eso y ya se fue el chavo. El chavo no tenía la culpa. Y le pasó, creo, unos luchadores de allá. Me comentaron, no quiero decir nombres, allegados ahí. Que fue y le dijo, oye, me agarró que septiembre, nega, no te apures. Ponte este de Mr. Tempes. Así, a la brava. Digo, pues no se vale ahora. Tú sabes que Mario quería la máscara para jugarla, ¿no? No, no sabía. Quería jugar máscara contra máscara. Ah, ok. Yo por eso te digo que le he invertido y que le seguiré invirtiendo y le pelearé en el último momento. Mario comenzó, era sabache negro. Era, fue sismo, azabache negro, maremoto. Que otro nombre, el fantasma, no sé de qué cosa. Y acabó con el, con el que andaba de septiembre negro. Que fue cuando formulé la denuncia. Que te digo que hasta a mescara salió involucrado. Aquí hay un reportero que se llama, el que le dicen el rayito, Humberto. No sé si lo hayas oído. No, no lo conozco. Y él fue a entrevistarme a donde vivía. Y le enseñé todos los documentos. Y fue y le dijo al señor a mescua lo que, pues todo lo que tenía. Y le dijo, pues con eso lo va a fregar. Y inclusive hasta cierto punto estuvo mal. Porque el señor se enfermó más. Estaba enfermo. Y con eso se enfermó más. Lógicamente que yo no iba a llegar a tanto de, de, ¿cómo se llama? De dejar que se llevaran al señor preso. O sea, yo no. Yo lo que quería. Y sí me molestaba y me molesta mucho. Que se anden poniendo mi nombre. Que usen mi imagen. Que usen mi imagen. Este. Que se hagan pasar por mí. Y inclusive aquí llegó una persona diciéndome que era luchador. Y le dije, ah, fíjate qué bueno. Y luego me dice, le digo, ¿con qué nombre luchar? Le digo, porque, pues yo también me dedico a eso. Y ya tengo, pues bastante tiempo. Y conozco a todos y a ti. ¿Tú luchabas en dónde? No, pues en la colisión. Ah, ¿y qué nombre traías? No, pues yo soy septiembre negro. Le digo, ah, caray, ¿cómo que tú eres septiembre negro? Le digo, si ese nombre yo lo traigo desde hace 36 años. Y ya me dijo, ah, entonces eres fulano de tal. Le dije, sí. Y ya me dice, ah, sí, me dijo, este, Ismael. No, Javier, el oro que, sí, que tú eras. No, no, es que mi papá antes tenía una máscara de ese. Y agarraba su maleta y se iba. Y ya, pues dije, yo voy a usar el nombre. Pero te repito, son personas que nomás les gusta andar, este, haciendo mal a la lucha libre. Ahorita, como ya vio que yo era y que esto. Y ahora se pone el panter y dice que él es la pantera azul, Blue Panther. O sea, te digo, pues dañan, dañan la lucha. Y a mí eso sí, sí me molesta que muchos la dañen. Antes era tan bonito que luchabas. Luchabas en la preliminar con límite de 30 minutos. Pura lucha. O límite de 40 minutos. A mí me tocó, fíjate, con los más pesados de aquí y de la Ciudad de México. En la Ciudad de México, cuando llegué, me tocó con el maestro Rafael Salamanca. Tú sabes cómo era. Así. Este, me tocó con el, este, Leo López. Con Leo López. Me tocó, ¿con quién más? Con este, Caní Juroquisito. Los que luchaban en la, en la preliminares. Y te digo, y yo le he estado, este, picando piedra, picando piedra. Cuando llegué yo como sultán, porque yo llegué como sultán a la Ciudad de México. Y, y este, me tuve que cambiar el nombre porque llegó uno de allá de con Raúl Reyes diciendo que él era. Y le dijeron, no, 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 en un programa extraordinario. Cuando fue la, la máscara de, de, de la araña atómica con pánico. Y yo iba en la segunda, creo. Mil máscaras. No recuerdo si iba en la tercera o en la semifinal. Y llegó y me afectaron, me pararon. Y, y me puso, este, Barradas. ¿Si te acuerdas del señor Rafael Barradas? Así es, el comisionado de lucha. En la Ciudad de México. Ajá. Él, él me puso el nombre de Saeta Blanca. Que porque como sultán no, no podía. Este, y con ese nombre luché en la México en una ocasión. En la primera lucha con el Dandy. Y, y Saeta Blanca. Y pues yo traía todo mi equipo negro. Nomás imagínate. Y te digo, es, y, 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 y le, le, este, le sufrí bastante. Bastante, bastante, del que le, le sufrí. A veces, ni para comer. Por ejemplo, uno de los que te veía que llegabas, era el Baby Face. Vente, vamos a llevarte a los tacos. Porque todos los que llegábamos de aquí, pues siempre, siempre, este, llegaban, pues, sin recursos, sin nada. A buscarle. A uno de los que yo arrimé a la lucha libre fue a Solar. En el 73, había una arena que se llamaba el Batán. Ahí luchaba el Faraón, Cochís, Américo Roca, Águila India, este, el Monarca. Mi hermano, el Leopardo, ese que te digo. Mi hermano era un luchador muy bueno. No era más bueno que Atlantis, nada más que, si era, era, tomaba mucho. Y en una ocasión, Atlantis todavía ni existía. A él lo iban a mandar, porque primero mandaron al Faraón, y luego iba a mi hermano para la Ciudad de México. Entonces, como era muy, tomaba mucho y eso, en una ocasión aquí, arroba a trancasos al Mocho Cota, en los vestidores, y a este, a Ringo, y... No, 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 hasta el Don Julián y al promotor Ray Plata se les puso y lo sacaron. Entonces, pues él ya no tuvo la fortuna de ir a la Ciudad de México, pero era más bueno que Atlantis. Y sabía, sí sabíamos, porque a nosotros el profe nos enseñó, Atlantis no es discípulo del diablo Velasco. Atlantis es discípulo de Gran Cochizo, ¿sí? Y eso te lo puede decir Solar. Solar, este, pues, cualquier otro, el que le quiera, este, hacer el paro, pues te va a decir que es del diablo. Es del diablo, contaba que era del diablo porque estaban en la Coliseo. En una ocasión, yo ya luchaba en la empresa, en la arena Coliseo, iba subiendo y salió de la parte de abajo de la Coliseo de donde entrenaban, que te comento, el cuartito, salió llorando Atlantis. Y detrás de él venía Celso, el Pegaso, el otro Carlos Guevara, uno que le decían el yuca que cuidaba arriba, y Alfredo Aldama, el que se llamaba el hombre verde, el que le acertijo. Detrás de él venía llorando, y yo, ¿qué pasó? A ver, y ya. Pues yo acá sí fui vago acá en la Coliseo, y me respetaban. En ese tiempo yo pertenecía a una que se llamaba la FEC, Federación de Estudiantes de Guadalajara, que estaba muy pesada y pues muchos me respetaban. Mancochiz era uno de los que sabía cómo eran ellos, y a mí siempre me guardó cierto respeto. Y ahí yo los regañé y Atlantis iba llorando, porque lo querían golpear. Y ya los calmé, todos ya se metieron y ya él se subió. Te digo, entonces, yo tengo una trayectoria que no, está bien, de septiembre negro fue lo que me dijeron en la PGR. No, el señor es el señor amezcoa, lo que nada más tiene es el, ¿cómo me dijeron? Goza de la fama pública, no sé qué, dice, pero él no es dueño de nada, el dueño eres tú. Inclusive hubo una firma de autógrafo, no sé si has visto por ahí en Facebook, que un nieto de mi compadre Cruz, este, hizo mi compadre Cruz y el Apolo Dantés una firma de autógrafo, no sé si viste. No. Bueno, le hicieron, vino gente de allá, de la Ciudad de México y todo. Y estaba ahí y llegó la hija, que ella me conoce a mí, de Vicamescua. Y luego volteó y me vio enmascarado y se rió. Y ya, y ya me dijo, ¿tú eres septiembre negro? Le dije, sí. Y me dijo, ¿cuál de todos? Ah, caray, pues ¿cómo cuál de todos? El único y auténtico que es. Y ya me dijo, ah, eres fulano de tal, ¿verdad? Le dije, sí. Ah, sí. Y se tomó fotos conmigo. Entonces te digo, tan enterados, como dicen, amezcoa goza de la fama pública. Pero no es dueño del nombre. El original... Y ante tantos, ante tantos problemas, no ha tomado la decisión en un momento dado de dejar el nombre, de vender el nombre, de dejarlo por la paz. No, 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 no. Este yo lo voy a conservar. Lo voy a conservar. No tengo por qué dejarlo, porque yo soy el dueño. A mí me costó. Te voy a mandar para que veas el dinero que le pagué al señor amezcua. Y fíjate una cosa muy importante. Quiero que te fijes en las firmas para que veas que son las mismas. Claro. Sí, para que veas. Entonces, él está aceptando. Él renunció al nombre. Y el que luchaba como junior, que le di permiso, ese sí, supuestamente su esposa es licenciada. Y quería decirme que yo le otorgaba el nombre que le otorgaba. Y yo le decía, no, no. ¿Por qué no? Pues porque a la hora que yo le otorgue, le estoy otorgando todo. Así es. Entonces, te digo, no, 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 no. Y le voy a seguir metiendo hasta donde llegue. Hasta donde llegue, que me quede sin ningún centavo, le voy a seguir metiendo. Pero, pues yo no tengo, por ejemplo, a mí quien me puede demandar. A mí quien me puede decir que no me lo ponga. Que hay personas que te digo que salió ese Facebook de el hijo de septiembre negro junior. Ah, caray. Ay, pues, ¿cuál? ¿Cuál septiembre negro? ¿Quién les autorizó? Es que la gente nomás se pone y hace sin saber los riesgos que traes. Está como yo, yo acá puedo luchar con el nombre de, de ponerme, ¿qué te diré? Canec. Ve, pues yo voy a andar aquí, el allá, y, pues, me ahí ando a... Pero, pues, no, 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 no. Son cosas que no. Hay un compañero, no quiero decir nombres, no quiero decir nombres. Hay un compañero que jala muchos luchadores. ¿Ves? Órale, ahí te ve el equipo de Máscara Sagrada. Órale, ahí te ve el equipo de Abismo Negro. Órale, ahí te va, hasta el mío traían ahí en chinga. No, le digo, pues, ¿qué pasó? Y sé quién es, deja que los vea. Ahorita, ahorita ya no, ¿eh? Ahorita ya no. Pero sí, seguido veía y que veía que septiembre negro en tal parte y que... Sí, supiste en una ocasión, este, yo iba mucho para Tijuana, cada 15 días luchaba en Tijuana con el promotor Javier Hernández. Sí, 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 ¿sabías que estuve a punto de jugar la máscara? No. Ahí te va, en un hexagonal de máscaras. Era cibernético, La Parca, Abismo Negro, Máscara Sagrada, este, yo, y no recuerdo quién era el otro, la otra persona. Pero, pues, no llegamos al acuerdo y me decía, me dijo Canek, ponte buzo porque este es muy transa. Héctor Garza, abusado, porque este te dice, te dice que te vengas y después no te da nada. Y el tejano me dijo, ponte listo, Carraco, porque así nos decimos. Nos decíamos, pues, ponte listo, Carraco, porque este hace la función, todo, te deja lo que, por lo que vienes a luchar y se te pierde. Y ya no lo vuelves a ver. Ah, perfecto. Entonces, ya vi yo ese programa, inclusive en esa ocasión, La Parca destapó a un muchacho que yo le mandé, de aquí de Guadalajara, que se llamaba Akuma, que anduvo luchando aquí con el nombre del charro. No sé si estáis enterado de eso. No, tampoco. Sí, pues así no, te digo es que, de que hay este, ¿cómo se llama? Promotores, vividores, hay muchos. Yo a mí, por ejemplo, si me dicen, oye, ¿sabes qué? Vienes para tal parte, tu fe, ah, sí, ok. Depósitame la mitad de la fecha para podértela dar, ¿sí? Y la otra mitad allá llegando, me la das antes de subir. Perdón. Entonces, te digo, son mucha gente muy, pues que, ¿sí sabes qué le pasó al gran Marcus Jr. a Benetto, no? ¿Con respecto a qué, perdón? ¿Cuando perdió la máscara? No. Le dejaron un cheque y se le pelaron. Jamás lo volvió a ver. Y este, a Fishman también, así lo hicieron, ¿sí supiste o no? Así es. Sí, es que, te digo, son, a mí me dicen que un cheque no, ¿sabes qué? Hazme una transferencia, hazme una transferencia y permíteme retirar el dinero. Sí, porque, no, 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 no. Hay cada truco que hacen y ahorita con los teléfonos, la gente que los, que los mueve y los manipula es gente muy, muy lista. Yo, por ejemplo, el teléfono solo lo uso para, para llamar, contestar. Me meto a checar el Facebook y es todo lo que sé. Tengo una hija que es así, olvídate, con el teléfono así deshace. ¿Verdad? Entonces, este, pues para mí son, pues cosas nuevas, como dice el dicho. Nosotros jugábamos a las canicas, al changay, al trompo, valero. Pero estos aparatos, pues, no, ahorita mi nieto tiene tres años y le mueve re bien a todo. Sí, entonces te digo, ahorita está, está muy difícil eso de, ¿sabes qué? Hazme la transferencia y voy a ir a cambio del dinero de cuenta o, o lo saco. Porque capaz que te depositan y luego te lo retiran. Así es. Y bueno, al final, al final, cuando usted, al final, cuando usted se retire, ¿qué idea tiene o qué va a pasar con este nombre de Septiembre Negro? Mira, el nombre, todo lo que son los derechos, pues tengo nietos, tengo nietos. Este, mis hijos ya, uno luchaba con el nombre de Blay. Era un luchador extremo que le daba cada arrastrada líder y a todos estos. Y tengo otro que anduvo luchando con el nombre de Coco Rosa. Que estuvo allá con Toño Peña, Coco Rosa. Sí, sí, sí. Y sí, esos dos, te digo, pero esos ya no lucharon. Mi hijo, el otro, pues tampoco le, le, o sea, no, no, no tuvo ya la oportunidad de luchar. Y como ya se vino todo esto, ya tuve que ponerme a trabajar bien, en forma. Este, pues sí, te digo, sí, lucharé, por ejemplo, que me llamen de cualquier parte, me den mi boleto de avión, voy y regreso. El otro día me comentó Canek para ir a Houston. Para ir a Houston a ver si, si podríamos ir por allá. O sea, yo mis documentos, todo está en regla. Mi visa, mi pasaporte, todo. Todo, todo, para cualquier parte que me llamen o que me digan, nada más sí, respetando las garantías y con sus depósitos, adelante. Adelante. Si hay alguien que le interese un reto de máscara contra máscara o lo que sea, adelante, se lo acepto. Que me gustaría, te voy a decir una cosa, Canek es mi amigo, pero es este, somos rivales deportivamente. Y a él, pues yo tanteo que sí, que sí le ando dando la vuelta. Y sí me gustaría aventarme una de máscara contra máscara con él. Y si lo está oyendo, lo llega a oír, ya sabe que aquí estoy y él me conoce, me conoce bien. Somos compañeros y eso, pero sí me gustaría un reto de máscara contra él. A ver si, si es, yo sé que es un luchador muy completo, muy completo, él diario está entrenando. Sí, pero lo que él sabe lo sé yo. Que no tenga la misma proyección y eso, ¿por qué no la tengo? Porque yo nunca he vivido de la lucha libre. Yo mi negocio es otro y sin presunción ni nada, gracias a Dios siempre he vivido bien y sigo viviendo bien. Entonces, te digo, yo mi reto sí sería con Canec, un máscara contra máscara. Si hay algún promotor que le interese, adelante, adelante. Nada más así, digo, que nos paguen. Ahora, yo podría, sí podía otorgar un permiso indefinido, como me firmó a Mezco a mí y que me dio el nombre por tiempo indefinido y se retiraba de él y eso. No, yo daría un permiso nada más, por ejemplo, a un chaparrito, a un chaparrito. A mi hija no le gustó la lucha, a mi hija mide un ochenta y pues está, está de cuerpo de luchadora. Y siempre le dije, hija, no, que no, yo no, yo no le gusta. Entonces, también si hay una dama que se interese y que, pues, pague, pues, lo que, lo que es realmente. Yo, mi, mi mujer es mi representante. Que hablen con ella y del nombre de, de venta, pues, no, porque no me van a pagar lo que, todas las desveladas que tuve, todo desde que inicié, que iba a Pachuca y no había, a este Atulancingo y no había camiones locales hasta las nueve de la noche y ya después salías de luchar de allá y a, a esperar de paso, un frillazo, todo, hambriadas, todo eso, ¿quién te lo paga? Por muy bien que te paguen, nadie te lo paga. Toño Peña me dijo a mí, oye, ¿sabes qué? Véndeme el nombre. Tú vas a ser en lo que estás aquí. Sí, no, 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 yo, mi, no, y le dije a, a Juan Herrera cuando estaba de promotor, oiga, Juanito, fíjese que, que Toño Peña me dijo esto y esto, ¿cómo ve? Y me dijo, no, ponte listo, dice, todo lo que has sufrido, todo lo que has hecho por tu nombre, para que se lo des a él, para que al rato ahí anden, pues, y dije, no, pues, tienes razón. ¿Eh? El ese cocorrojo quería para jugar la máscara, ¿sí? Para jugar la máscara era para lo que lo quería. Y no, dije, hay que salvar el nombre de estos buitres, inclusive el fantasma, el de la comisión, él, gracias a Dios, me ha ayudado mucho, él. Él me ha ayudado mucho, somos muy buenos amigos y desde que venía a luchar aquí en la Guadalajara, hicimos una amistad, seguido voy, ahorita no he ido, pero siempre que voy, voy con él a la comisión y casi todo el día estoy ahí con él. Y este, él es uno de los que, que me ha ayudado mucho también con el nombre y con todo y que me, o algo, si, como este muchacho que, el tío de Rush, del místico, me habló él, oye, aquí está un muchacho que se llama César, que tú le diste permiso de, de, de luchar con tu nombre, de Junior, le dije, ah, sí, dice, entonces puedo darle la licencia. Claro que sí. Te digo, no pasa nada sin que él me avise, sin que él me avise y todos los que hacen, que andan luchando, andan por allá, donde no, no, no entra la comisión del Distrito Federal. Porque ahí sí, pues, tú crees, si yo voy a la arena a México, yo lucho ahí, a mí la comisión no me va a parar. Si voy y lucho a Monterrey, a mí no me van a parar. ¿Por qué? Pues porque yo soy. Si voy a algún otro lado, a donde yo luche, nadie me puede parar. ¿Por qué? Porque ya yo cargo mis copias de, de, mis documentos, mi INE, todo, para que, las cosas que me firmó el señor Amespa, yo cargo todo, para que vean que ahí está, y realmente no, no estoy haciendo fraude. Y, 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 bueno, a estas alturas, ya cuántos años, ya como luchador? Desde que comencé. Así es. Mira, yo ahorita, yo soy de 1957. Yo, a mí me tocó debutar al Rayo de Jalisco Junior, aquí en la Coliseo. Era el Calavera primero y yo, para Ángel del Silencio, y Rayo de Jalisco Junior. Me tocó debutar a Choker. Me tocó debutar a Apolo Dantes y a César Dantes. Y entre muchos que han, que han andado, como el Mosquito, pues estaba bien chiquillo cuando lo subía a luchar su papá, Alex Fly. Perdón. Sí, te digo, tengo mucho, mucha lona recorrida. Tengo más de 50 años de luchador. Yo debuté, debutamos igual, mi compadre el satánico, y yo. En mi face, ahí está, en la arena. Bueno, es un gimnasio igual al que te comentaba, donde me llevé al Supremo para entrenarlo. Es un gimnasio que se llama México 68. ¿Sí? La estrella era, o verás, era Rey Centella, era el faraón, el faraón, y este, Juvenal Alcalá. Juvenal Alcalá, sí, ¿para quién era? Era, híjole, bueno, te voy a revolver, en la estrella iba Cochis, no, Cochis no, Cochis iba en la semifinal, eran cuatro luchas. Cochis iba en la semifinal contra uno que se llamaba el Olímpico Tapatío, Olímpico Tapatío y Jesse Cruz. En la segunda lucha, mano a mano, iba mi hermano, el Leopardo, contra el satánico. Y yo iba en la primera, con el, uno que se llamaba el Delfín, hermano de Rey Centella, y del Crazy 33, del de Ciudad Juana, Juárez. El de Juárez, así es. Sí, sí, el de Juárez, ese, es de la época, un año después de que yo llegué a la Arena Coliseo, inclusive, él ha de andar también como en los 65 años. Yo tengo 66 años, sí, pero a mí me ha servido mucho que siempre he entrenado y todo, y muchos me dicen, ¿cuántos años tienes? 41, ah, pues tú me viste, tú me viste. Así es. No soy un anciano. No, se ve bien, la verdad no, la verdad no representa la edad que tiene. Ajá, este, y te digo, con ellos, con ellos debuté, entonces tengo, aproximadamente, comencé, ponle a los 15 años, tengo como 51 años de luchador. Ya medio, sí, nada más que yo, vuelvo a repetir, yo a mí siempre me ha gustado trabajar, o sea, por eso no me metí de lleno a la lucha libre, así de que, pues aguantar vara, sí, anduve mucho tiempo y gracias a Dios y a que estás picando, o sea, es como un capricho, sí, que ya, luché allá en una adenita así de, de, de San Pedro, donde entraban como 10, 15 gentes, y dije, ah, y por qué no lucho en la más grande de ahí de San Pedro, sí, me metí y luché ahí, y luego dije, bueno, por qué no en la coliseo, pues ahí voy, y luché ahí, y luego ya veía yo que me, ah, voy a ir a México, pero muchos te prometen, a mí eso me pasó la primera vez, muchos te prometen que andan aquí contigo, llegas allá y ni te pelan, y hay que sufrirle, hay que sufrirle, sí, entonces, yo tuve, pues pensé, dije, no, me voy, trabajo, hago una lana, y entonces sí voy a hacer lo que yo quiera, y así fue, así me vine, trabajé, puse mi negocio, comencé y todo, ya cuando, el tiempo que estuve en México para mí fueron vacaciones, porque siempre hablaba, mándame dinero, o depósitame, o algo, y ya me pagaban ahí, anteriormente, si sacábamos, por ejemplo, siete mil pesos de la Arena México, la televisión te daba otros siete mil pesos, entonces te digo, agarré buena, buena racha, y desde que llegué ahí, pues, te digo, hay muchísimas luchas mías en YouTube, ahí en la Arena México, y en la Coliseo, en AAA, en AAA también, te digo, son varias, y con Peña, en, 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 en este, ¿cómo se llama?, en la AAA, pues, no, no quise estar, ¿por qué?, llegué a un arreglo con él, porque éramos amigos, cada que venía para acá, me invitaba a comer, o que vamos al cine, o esto, sí, pero yo hablé con él, y le dije, no Toño, ¿sabes qué?, yo voy y te lucho a puro evento de televisión, y ya me dijo, bueno, ándale pues, y varias veces, en una ocasión, me habló, ya tarde, oye, que vete a, a Celaya, que la fiera me habló, que está, y voy, y a veces, oye, que vete a Querétaro, oye, que vete, inclusive yo, a, con el licenciado Roldán, en paz descanse, me di un agarre ahí, en, en Querétaro, estaba llevado a los programas, tú sabes quiénes eran, Latin Lover, Héctor Garza, Perro Aguayo, Heavy Metal, este, Electrochock, todos, este, ya le dije, yo, yo, yo iba de aquí, de Guadalajara, íbamos de aquí, el zorro y yo, y llegamos allá, y ya, terminó la lucha, y eso, esa fue la última lucha, que tuve, de evento de televisión, porque ya jamás volví a ir, y me, me, me da, me da a mi sobre, agarro y cuento, 700 pesos, y le dije, oiga señor, pues qué pasó, le dije, yo mi garantía, mi garantía, cuando voy a algún lado, le dije, son de 10 mil pesos, y vean lo que me está dando, le dije, a Marco Medina, se me hace que era, y ya salió, y salió Roldán, sí, pues oiga, qué pasó, ah no, pues esto es lo que ganan aquí, le dije, pues no sé quién, le dije, bueno, mire, tengaselo, regresa a Toño, yo luego hablo con él, este, si me da lo de mi pasaje, por favor, ah sí, el boleto, ahí está, pues nomás me dio lo de uno, le digo, falta el de, el de regreso, me está pagando el de, que vine, no, 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 pues dame el boleto, cómo se lo voy a dar señor, es ilógico, es ilógico, si todavía no me voy, ahora, ni modo que me va a ir caminando, o aquí viva, no, pues es que no te lo puedo dar, y agarré, y le dije, mire, tenga, ahí le va lo del boleto de allá para acá, le regalo la lucha, y por favor, ya no le voy a hablar a, al licenciado, dígale que hasta aquí, terminó el arreglo que tuvimos, y le dije, oiga, mire señor, le voy a decir una cosa, yo no vivo de esto, y apunté a todos, él, 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 ellos si viven de esto, y a ellos si les afecta que, no luchar, o que se salgan de aquí, o eso, a mí, a mí no me afecta señor, usted sabe que yo estoy haciendo promociones, y le pido gente, y vea los, cómo le pago los programas, a mí no me fían nada, y a mí, no, tengo una listota, y que me quedaron a deber de lana, que olvídate, y lo digo abiertamente, abiertamente, en triple A, lo que había era pura droga, está mal, que me meta así, pero abiertamente, te digo, a mí me dañaron mucho, y yo dije, no, pues jamás, y hasta ahí, hasta ahí le paré, y ya jamás volví, ni tener contacto con él, ni con nadie, entonces te digo, yo sé mis límites, sé todo, hasta dónde llego, y eso, pero todo esto, dañan a la lucha libre, oye, unos gasolineros, ya hacen eso, y ya, ya se los llevaron, cómo va a ser posible eso, había unos albañiles, que andaban luchando ahí, y ya, no hombre, todos, y ya, que los traigan a luchar, pues cómo, cómo, no tienen ni idea, lo que es la lucha libre, ni idea, y todo eso, los luchadores, de renombre, como son el señor Dos Caras, señor Mil Máscaras, este, Caneg, luchadores, el negro navarro, solar, eso, diles a ellos eso, pues le van a decir, qué, y uno qué, antes para, para luchar, para luchar, tenías que pagar, cinco mil pesos, para que te bajaran a cuerdas, seis mil pesos al cuartito, al que te enseñaran, y diez mil pesos, para debutar, aparte ya lo del sindicato, y todo eso, entonces te digo, está, pues está muy mal eso de la lucha, ahorita ya, por ejemplo, yo he visto chavos que se avientan, de un edificio, para allá, todos esperándolo, imagínate, tú crees que eso sea lucha, no, desafortunadamente, bueno, pues ya se ha perdido mucho la esencia, de lo que es la lucha libre, no, sí, ya, de plano, así, ya, pues, bonito era antes, te digo, y este, en esta entrevista, que me está haciendo el favor de hacerme, y todo, a cualquier compañero de la lucha libre, si lo ofendió, se siente ofendido, que me disculpe, pero estoy diciendo la verdad, la verdad de lo que existe, de lo que ha existido, y yo tengo para describir, no un libro, varios libros, de todo lo que he vivido, con grandes estrellas de la lucha libre, con preliminares, con todo, con todo, desde que se inició, en mi inicio, pues, de la lucha libre, te digo, antes eran muy celosos, el señor, este, Ray Plata, no te dejaba que vieras al halcón, de frente, al señor Dante, no te dejaba que lo vieras, había un camioncito aquí, donde te llevaban a las giras, y, ¿qué hacían? Este, te mandaban a ti hasta atrás, y ellos adelantan, y si, y si tú le hablabas a, a ellos, te ponía unos regañadones, y te castigaba, hacías, por ejemplo, una mortal, y, y en la primera lucha, y él te decía, no andes haciendo eso, a ver, haces eso, a ver, tú dime, ¿eres luchador, o eres cirquero? ¿eh? ¿eres luchador, o eres cirquero? ¿no? Pues luchadora, entonces luche, eso, y todo eso, nomás lo van a hacer los estrellas, ¿sí? te digo, no, estaba muy cuidado, lo que es la lucha libre, también en Monterrey, y el señor Veloz, o sea, eran las mismas escuelas, en la ciudad de México, el profesor Rojas, el profesor Salamanca, todos ellos eran muy estrictos, lo que es realmente un maestro, un maestro. Diría, diría, diría usted, yo tengo para escribir fácil dos libros, sí, pero bueno, ya, ya, esperemos tener otra oportunidad, como la tuvimos ya algún día, en Guadalajara, que bueno, pues ya era, ya era muy tarde, ya no era posible platicar, pero bueno, esperemos volver a tener esta oportunidad, pero ahora en vivo, para poder seguir charlando, para poder seguir comentando de estas, pues, miles de anécdotas que existen, dentro de la lucha libre, ¿le parece? claro que sí, el día que gustes, y bueno, ¿qué le diría usted a la afición, aquella afición que todavía se acuerda, de esta nueva versión de Septiembre Negro, en el Consejo Mundial de Lucha Libre? mira, la verdad, la gente más conocedora, es la de la Ciudad de México, este, todo el público, mis respetos, mis respetos, y mi admiración, sí, mucha gente se ha retirado, por el tipo de luchas que hacen, sí, y este, y pues, que no nos olviden, que no nos olviden, y, pues, si, quieren verme, luchar de nuevo, pues, yo pienso que sí va a estar difícil, porque no hay promotor que pague, y si, pues, yo no voy a ir a luchar, por X cantidad, que ponga en riesgo mi vida, y más ya a mi edad, porque ya no es lo mismo, ya no es lo mismo, entonces, un abrazo, y, pues, ay, que sigan, los aficionados, este, viendo, y que sigan calificando, ojalá, y llegar a alguna, algún tiempo, en, que en el futuro, que volvieran a, a, este, a aplicar las normas, como debe de ser, la lucha libre, y pues, ya nosotros estamos grandes, como para, volver a iniciar, pero las nuevas generaciones, si estaría muy bien, que se les hicieran exámenes, general, desde lo que es tombi, que es lucha olímpica, que es grecorromana, que es de la de shot, que es la de, la, la libre, la, lo profesional, que se hicieran, que se hicieran los exámenes, y realmente, las personas, que aprobaran, pues adelante, tienen que salir, este, nuevos, nuevos, este, ídolos, uno no es eterno, por ejemplo, el señor mil máscaras, ya está grande, este, Caneg, está, está, ya grande, o sea, ya estamos, yo soy más chico que ellos, y ya, tengo mi edad, entonces, pues, ya si nos vemos mal, físicamente, y no damos rendimiento, pues ya mejor retirarnos, yo pienso, este, si no hago nada, en, a mediados del próximo año, que no me paguen, o algo, ya me retiro, hago mi retiro, y si me gustaría, por ejemplo, que me dieran, permiso, en la arena México, que siempre, fui de, de la empresa, o sea, yo, de ahí salí, yo me retiré, por unas, por unas, este, situaciones, que me obligaron, yo le dije, inclusive, me salí con permiso, y todo, le dije a Julián, voy a rentar esa arena, voy a pagar renta, porque si no, la persona que está ahí, lo van a correr, no tiene para pagar, se muere, se muere, entonces, pues, gracias hasta aquí, pero mira, tú tienes aquí, que te ayuda, Pancho, el flash, puedes mandarlo, yo pago la renta, sin problema, para los muchachos, que se queden sin trabajo, trabajen aquí, y los mandas, y es otro dinerito extra, me dijo que sí, lo esperé como, tres meses, lo esperé, como tres, oye, que, y me daba puras largas, largas, dije, no, pues entonces, pues me voy a poner a hacer las cosas, yo solo, y ya, así fue, y eso fue, ahora, todos, muchos compañeros, han demandado la empresa, yo jamás demandaría, a la empresa, o sea, yo no tengo nada contra ellos, ni, ni salí mal, ni nada, simplemente, les di las gracias, pero yo se las di aquí, yo, por ejemplo, ahorita está Chavo, creo que es Chavo tercero, él sí, me conoce bien, y nos conocemos, y todo, no sé si ya no se acuerde de mí, pero yo siempre, he sido de la empresa, y sé que lo mejor, de la lucha libre, está en el Consejo Mundial de Lucha Libre, ¿por qué? porque hay más exigencias que en cualquier lado, sí, entonces te digo, les agradezco yo de corazón, a todo mi público, mis seguidores, a toda la gente que voltea a verme, y una cosa muy importante, que me ayuden, que me ayuden, por favor, a reportar a todos los que tienen, el Face de Septiembre Negro, sí, por favor, porque, pues hacen muchas, se pueden prestar a muchas cosas, y a las personas que hacen máscaras, por favor también que respeten, porque ellos las venden muy bien vendidas, y ellos se embolsan todo el dinero, ahora, yo, en mi caso, yo les otorgo un permiso, pero qué vamos a hacer, vamos a hacer un fideicomiso, para que cuando las vengan, vendan, den cierto porcentaje, cierto porcentaje, a una institución, que no sea de gobierno, que sea, asociación civil, y yo les doy permiso, de que fabriquen mis máscaras, lo que sea de mí, sí, pero eso ya sería, algo legal, sobre enseñar mis documentos, que tengo, por ejemplo, la propiedad industrial, y eso, sí, sí, porque yo sé que también, ellos tienen que comer, tienen que, que hacer, este, pues, bastantes labores, entonces, de favor, le pido, que reporten, todos los seis, que no son, yo, mi face, mi, mi perfil está, donde está, mi compadre, el cibernético, Electrochoc, y yo, y estoy también, con las manos, así, levantadas, ese fue, en un evento, de triple A, ese es mi perfil, y es el, el original, es el original, entonces, que me ayuden, que me echen la mano, sí, y que vean, que realmente, el dueño del nombre, soy yo, el señor, Amescuagosa, de la fama pública, él ya estuvo, su momento, ya eso, ya inclusive, el señor, lo recogió, el creador, y pues, ya, yo soy la, otra persona, que, que tomó la estafeta, y nunca he defraudado, de que a los, tres, cuatro años, ya perdí la máscara, el señor, Amescuagosa, duró enmascarado, seis años, yo llevo, treinta y seis años, con la máscara, desde, novecientos ochenta y siete, sí, y me despido, te agradezco, te doy las gracias, si en estos días, voy para la Ciudad de México, yo te marco, yo te marco, y, este, nos ponemos de acuerdo, y ya, hacemos las cosas más, para que la gente, esté más enterada, sí, perfecto, pues un, un gusto, habernos, vuelto a, haber vuelto a platicar con usted, bueno, ya en la otra ocasión, lo hicimos personalmente, en esta ocasión, fue por esta vía, pero bueno, esperemos vernos personalmente, muy pronto, muchas, muchas gracias, Septiembre Negro. Que estén bien, bendiciones. Hasta luego.